Es inminente promover el uso de un transporte alternativo en nuestra ciudad, que está colapsada por el tráfico y sus medios de transporte públicos que no se dan abasto. Se nos presenta como una solución, pero caemos en contradicción cuando es excluido por nuestra sociedad. La personalidad de Humberto viene acompañada con la bicicleta. Voy a mi trabajo en bicicleta, aunque me cuesta muchísimo porque le ponen a uno muchas trabas en esta sociedad. Nosotros utilizamos básicamente la bicicleta como medio recreativo, pero también a veces la usamos para hacer diligencia, etc. Aquí en Caracas y en todo el país es bastante complicado andar en bicicleta porque no te respetan ni los motorizados, ni te respetan los vehículos, camiones, autobus, todo el mundo te quiere pasar por encima. Habría que crear un medio, unas leyes para que se respete, porque si a los motorizados se lo llevan, te podrás imaginar a los bicicleteros. Hay muy pocas partes donde existen ciclovías donde puedas ir y venir en bicicleta. Dale, bueno, aquí podemos ver lo que es la ciclovía o lo que una vez fue el sueño, ciclovía que habrá funcionado por muy poco tiempo. Bueno, vemos que ya está bastante deteriorada, está prácticamente desaparecida, casi invisible. Nosotros tenemos muchos ciclos de carácter. Muchos tránsitos, muchos vehículos, entonces el parque automotor está creciendo cada vez más. Entonces creo que todos tenemos que respetarnos, en ese sentido todos tenemos que de alguna manera Nosotros como ciclistas cumplir las normas de siempre estar pegado a la derecha No manejar en las vías rápidas El conductor de un vehículo tiene que tener la precaución de que debe darle paso a un ciclista Debe tener la paciencia como para que le den el espacio a él y pasar al ciclista La bicicleta es la opción que me queda Vamos a decirlo así, es lo más sano, económico y me sigo manteniendo en forma El montar bicicleta es una actividad netamente aeróbica Por lo tanto su beneficio principalmente se van a observar en el área cardiorrespiratoria Lo cual a la larga, es decir, tú vas a adquirir un beneficio en esta área Que te va a ayudar a mejorar esa condición cardiorrespiratoria Y por lo tanto a la actitud física que es muy importante Hablamos a nivel de beneficios de cardiorrespiratorios Hablamos de la parte cardíaca, aumenta el volumen sistólico La frecuencia cardíaca disminuye Además tiene una adaptación muy importante Que se van a usar unas grandes masas musculares Entonces es una actividad física bien recomendable para los... Caracas, la policía te matracan Vuelvo a tu caracas, que yo paraba de paisanza Vuelvo a tu caracas, la policía te matracan ¿Qué pasó viejito? ¿Todo fino? Eh, pero Robert, ¿qué tal? ¿Qué haces por ahí? No, no, quizás inventándome una para poder estar ahí y comer y poder tener la bicicleta más o menos segura No vale, pero no sé Tienes que conseguirte una cadena, un pelo más larga para dejarla por los postes o algo así ¿Por qué? Salí hoy a hacer unas diligencias Fui para el parque de iglesia y no me dejaron entrar Fui a hacer una diligencia para el milenio y no me dejaron entrar Fui a hacer una diligencia que es centro plazo y no me dejaron entrar Fui para que debes a la estancia que había una actividad cultural allí Tampoco me dejaron entrar Pero es que no hay estacionamiento de bicicleta en ninguna parte Bueno, o sea, juro que tienes que comprar una cadena y no sé, amarrarla en un poste y ligarla La gente viene y la gente se va El papo viene y el arte se va Bueno, y estamos en el centro comercial San Ignacio El único centro comercial que yo conozco acá en Caracas Que bueno, que por fin implementaron lo que es el estacionamiento de bicicleta Con alguna deficiencia, porque fíjense Podemos ver que si yo tranco mi bici aquí Vamos a buscar de trancar la rueda No se puede Está muy buena la iniciativa, pero Deberían de ajustarlo más a las realidades de un ciclista Para que uno pueda de repente salir a hacer la diligencia que tiene que hacer en el centro comercial Y uno no esté pensando Oye, cuando llegue me encontraré las dos ruedas O no las encontraré Aunque aquí hay vigilancia Pero hemos estado aquí aproximadamente 10 minutos Y no hemos visto ningún vigilante que haya estado dando rondas por acá Entonces En líneas generales, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, yo pienso que a las personas que tengan esta iniciativa deben de buscar ciclistas Y deben de hacer el experimento de encadenar la bicicleta y que la bicicleta quede segura Me parece una buena iniciativa, es un buen intento Es algo inédito que no se había visto en ningún centro comercial Yo lo aplaudo, lo celebro Pero hay que mejorarlo Chico, disculpa, te puedo hacer una pregunta ¿Vives por acá cerca? Sí, vivo en la Candelaria ¿Y qué tal el tráfico para venir por acá? Está fatal, el metro no sirve, pero para nada Imagínate que te hubieras venir en bicicleta Sería excelente Lo máximo porque yo vivo aquí mismo Bajaría rapidito, no me tendría que llegar a estar caminando Buenísimo Nosotros queremos plantear la iniciativa de que aquí en Caracas Se utilice la bicicleta como medio alternativo de transporte ¿Qué opinas tú de eso? Y que estaría bastante mejor el tránsito en sí O sea, si se achica el parque móvil O sea, la cantidad de autos que veo que pasa por aquí por Caracas Sería buenísimo Primero por un lado de medio ambiente Y segundo por un tema económico, sería para el usuario Y segundo por un lado de medio ambiente ¡Por la carretera! Por la carretera Con la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera. Vuelvo con tu caraca, me chamo arraba de pa y salsa. Vuelvo con tu caraca, la policía te mandra que. Vuelvo con tu caraca, me chamo arraba de pa y salsa. ¡Qué ríos y que le dito!